Muchacha, 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 much Cuando digo que hay dos años Vizquilla, 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 vayamos, vayamos Y aquí, vayamos, y aquí, vayamos Tú sí que hay, tú sí que hay, tú sí que hay Yo, 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 yo Que no te dejó de mí, a la lucha de mi gente, vamos allá, que no te dejó, que no te dejó de mí, y somos los caballeros del Perú, la suerte es la libertad de la ciudad, y es la ciudad, y es la ciudad. ¡Acauantí, acauantí, acauantí, acauantí! ¡Gracias! ¡Gracias!